¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo video para mi canal, ¿cómo está mi pantalla? Hoy estamos en este nuevo video, sí chicos, como están viendo estoy grabando este video porque... Tanto que he estado sin subir video, perdón chicos, es que he andado ocupado y ya ven mi... Traigo un nuevo celular, este es de un amigo, aquí con mi amigo Marcos Uriel, mi amigo Mario que está jugando a Minecraft Bueno, les invito a que se pasen al canal de mi amigo Marcos y al de Mario Sí, eso, 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 les voy a dejar su canal en la descripción, el de Adrián y el de... Y bueno chicos, espero... bueno, tanto no subiré videos porque con este nuevo celular no he calado de estas actividades Y a lo mejor, a lo mejor duro un mes o dos meses sin subir video Bueno chicos, nos vemos hasta que suba video Bueno, adiós Bueno, adiós